bueno estamos los días menos días menos días menos días youtube la gente por ahí la gente con el técnico no te voy a ver y seguro mucha gente por allá arriba lo están viendo ya en breve mi gente que conecta a ser por youtube el burlite en breve vengo por facebook light en facebook light ya pronto por aquí en el estudio estamos acá arriba en el estudio nos van viendo en atrás el estudio estamos realizada estamos ayudando enseñando pegar y como dice uno a lo visto con toda esa gente ya en breve con éstas es por ahí el burlite bomba radio y ya deje su bomba radio se conectan por ahí ya mi mito se comenta la gente que me da mi tiempo por fermo me voy a tirar yo la sexto aplicaciones a todos que quieren estar live mío mi gente no estupideces sacanases y nada de eso ya perdí 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 me gente ya mi mito en facebook light también mito por ahí ya mismo conectándome por ahí como dice vengo por el como muchas cosas hoy muchas sorpresas vengo muchas cosas buenas muchas cosas hoy porque estoy feliz ya mi gente estamos ya la emisora de aquí salimos al aire en 10 minutos como el aire facebook live con esto en todo el mundo por el facebook se conecta todo el mundo por el facebook el bar y seguro para toda la gente del principio es algo bueno viene hoy también está por ahí repárase mi gente porque mira Puerto Rico se levanta está uno arriba esta gente vamos arriba en 10 minutos ya me invito tú me voy aquí y me voy para youtube para hacer burlade mi gente tomó una buscando el jay por jay de jesús bello bombarrario me buscan ahí me tiran por ahí y no pueden de eso entrar este pueden perder el like la gente no pueden entrar pueden ver el like como quiera este seguro de toda esta gente que diga un minuto en breve en 15 minutos más que me quedan solamente 24 horas me quedan 15 minutos que digan 15 minutos que me dice el reloj corriendo acá 15 minutos ya el reloj dice corriendo tiempo deja 15 minutos que me quedan ya para regresar la emisora yo lo quiero mi gente cuídense nos vemos en breve mira donde vamos a estar saliendo de nosotros ya mi mito de acá arriba estamos saliendo de acá de arriba de Facebook Live mi gente yo lo quiero mi gente cuídense